Hola amigos, ¿cómo están? Acá Marco Jara, Tachuelita. Bueno, estoy acá en este terreno, que era un terreno baldío, que se estaba llenando de mugre. Bueno, los vecinos están acá, cerca, nos apoyaron también, porque, bueno, agarraron un espacio para vivir y tenerlo limpio y ordenado. Decidí hacer este emprendimiento de acá, de recuperar este terreno, y el día de mañana, de paso, dejarle una casita a mi hija que tuve hace poco. Y, bueno, la idea es que poder tener un espacio, porque yo siempre ando dando vueltas y no tengo terreno, así que mis papás tienen una chacra, pero es de ellos, y, bueno, yo también quiero tener mis propias cosas. Y como he visto que acá todos los vecinos tomaron su terrenito, bueno, yo agarré este también. Acá me gustaría construir una casita autosustentable, para mi hija y mi mujer.